Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del sábado 30 de octubre del 2021 Nuevos tiempos Y el número ganador es Dos Seis Y la bolita para la modalidad de Nuevos tiempos reventados es Reventada Tres monazos Y el número ganador es Siete Seis Tres ¿Quieres ser el próximo en ganar? Tres monazos Tres monazos